¡Todo el que tenga un Dios poderoso de un grito de júbilo! Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios ¡Dígalo conmigo! Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Vestido en majestad, coronado con poder Dino de toda la adoración Vestido en majestad, coronado con poder Dino de toda la adoración Vestido en majestad, coronado con poder Dino de toda la adoración Vestido en majestad, coronado con poder Dino de toda la adoración Vestido en majestad, coronado con poder Toda llora y ronda sea para ti Y conmigo así Grande, fuerte, es nuestro Dios Y grande